hola 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 olorosos como están sean bienvenidos al canal y a este episodio de la fragancia del día permítanme arrancar con un clásico café para entender mejor las cosas y digo clásico porque también es clásica la fragancia que vamos a detallar bien les dije que es un clásico si se trata de una fragancia lanzada en el año 2012 por la casa de versace detrás de la nariz de orelin guichard y lanzada en una concentración de eau de toilette hoy en día de esta fragancia existe un eau de parfum el cual lamentablemente no lo tengo todavía vamos a ver para buscarla y tratar de conseguirla la fragancia que quiero describirles es la clásica como les dije al igual que el café eros de versace este frasco es del año 2019 y por ahí tengo uno del año 2013 que es muy fiel a la formulación originaria del 2012 vamos a sprayarla para recordar un poquito las notas de salida y de paso a ver cómo es su spray si es una buena atomizador es un buen aroma de salida si esta fragancia describe a la salida notas de menta manzana verde y limón que es lo que genera en mi nariz pues se percibe una sensación fresca una salida fresca cítrica y digo cítrica porque realmente se siente un limón al inicio ligeramente ácido conforme pasan un poquito los minutos se empieza a sentir una sensación ligeramente mentolada no es un mentol intenso no hay fragancias que tienen más menta pronunciada en este caso es una menta moderada que continúa en esa línea ligeramente fresca pero da pase también a una sensación frutal hablan de manzana verde y si se siente se siente un frutal agradable con unos toques ligeros empieza a sentirse un ligero dulzor que se acompaña también con algo que no se describe pero llego a sentir por un momento una sensación ligeramente picante como una especie picante podría ser pimienta sin embargo no se describe quizás la mezcla de sensaciones provocan esta vibra está este acorde como ligeramente especiado estas sensaciones de lo fresco cítrica mentol lo frutal y este especiado permanecen en mi nariz aproximadamente unas ocho o diez minutos en esta fase de salida luego de eso se puede detectar o empezar a sentir la acción de las notas de la vida media de la fase de corazón que describe notas de abatonca ambroxan y geranio qué es lo que se siente en realidad esas sensaciones de la salida empiezan a dar pase a una sensación floral moderada con unos toques de como que fueron a hierba verde un toque de verdor es un floral medio verde que puede dar los y el geranio que describe pero no es la nota principal pues empieza a tomar preponderancia una sensación dulce que se convierte ya en más intensa definitivamente se hace sentir el abatonca con un carácter que puede dar algunos matices como de vainilla pero no claramente en este momento tiene también una sensación aromática que algunos pueden describir como sintética si en efecto tiene esta sensación que es no completamente natural con esto no digo que sea una fragancia para nada desagradable pero si tiene unas notas de poca naturalidad que en cierto momento pueden tomar un carácter ligeramente metálico ese ambroxan podría estar otorgando estas sensaciones que les describo como aromáticas ligeramente metálicas pasados unos 45 minutos se empieza a sentir la acción de las notas de fondo esta fragancia describe vainilla de madagascar cedro de virginia cedro atlas y vetiver y musgo de roble qué es lo que generan pues les hablé que ya se notaba ese dulzor de lava tonca con unos matices ligeros de vainilla acá se potencia la vainilla se siente un avainillado claro que mantiene el dulzor que hablamos a la vida media mantiene ese dulzor pero al combinarse con probablemente estas notas de cedro que tienen el cedro esa característica picante típica de este tipo de madera le generan una sensación dulce ligeramente picante que podría hacer pensar que va a ir al lado ambarado pero esta parte es moderada ese ambarado que se siente es moderado se siente como les dije el amaderado el trabajo del cedro hay dos tipos de cedro en esta fragancia pero así se siente claramente ese amaderado conforme avanza un poquito más la evolución de esta fragancia digamos como al minuto 60 aproximadamente se empiezan a sentir unas notas medio verdes pero no es el mismo verde del floral verde de la fase media sino este verdón o verdor es más amaderado que puede generarlo si la combinación del vetiver con el musgo de roble en ese sentido en esas vibras empieza ya a ir hacia el final hasta la vida final de esta fragancia esta fragancia ha sido diseñada como para climas más fríos o medio fríos el invierno el otoño y quizás algunos días fríos de primavera también irían muy bien como un momento más recomendado si la tarde o la noche definitivamente por ese dulzor esa sensación dulce especiada que tienen pueden dar muy bien como para su uso nocturno la proyección con la que cuenta y les hablo de esta fragancia del año 2019 esta formulación para mí es una proyección media de un metro más o menos la han podido sentir alrededor mío y por una hora aparentemente pues es menos de lo que muchos describen sí y su duración es moderada en mi aplicación unas 5 horas sí rinde esta fragancia la definiría como una fragancia dulce aromática con esos toques que algunos pueden llamar ligeramente sintéticos fresca frutal ligeramente especiada y con toques citrus como ocasiones de uso si esta fragancia da más como para uso nocturno y en actividades de corte casual o informal lo que nos lleva a decir que si es aplicable o es usable para noches de reuniones con amigos noches informales una noche de fiesta una noche de disco de club iría muy bien sí quizás un pub este tipo de actividades juguetonas ligeramente juveniles también es ligeramente sensual si tiene un toque de sensualidad esta fragancia el público al que se dirige es un público más juvenil de 18 a 30 años creo el rango más adecuado sin embargo no exceptúa mayores edades esta fragancia dicen muchos que es una bomba yo debo de decir que esta edición del 2019 no es esa bomba que muchos hablan para mí y en mi aplicación ojo es una fragancia que si es buena aunque los precios todavía de versace como todos los productos de versace son altos en mi país pueden pasar los 100 dólares pero quizás es una fragancia que en este momento las versiones actuales merecería la pena que la prueben antes de comprar las ciegas que realmente testeen en su piel evalúen si les gusta el tema de mucha proyección y mucha duración estas últimas versiones quizás no lo son es una buena fragancia sí y comparada con esta versace del año 2013 que tengo esta es más fiel a la originaria la salida tiene un poco más de participación de menta y frutal y el tema del avainillado y lo aromático descienden un poquito en comparación a esta última pero lo que sí es destacable es que en esta versión la duración es un poco mayor y la proyección también lo son esto ha sido eros de versace edición 2019 espero que de todas maneras puedan probarla y que les ayude como siempre a mantenerse olorosos cuídense mucho y nos vemos en un próximo vídeo muchas gracias